JUEGOS CON STATCHO Ya lo jugué, ya lo terminé Bueno, terminar es una palabra, ¿no? Lo terminé en modo normal Pero juega en modo normal Y chécate lo que es ¿Cómo juegas? Juegas con los bumpers del Xbox El control de Xbox Y es, todo se trata de esquivar Al ritmo de la música Pero los gráficos Están hermosos La música está excelente Y tengo que decirlo Luego los giros de trama de este juego Se ponen muy, muy padres Tienes, en el modo normal Tienes una vida Dos vidas, mejor dicho Tienes dos vidas Y pues, intentos ilimitados De hecho, creo que tiene checkpoints inclusive Ok, ya Sonido, tiempo Tiempo bailando, vámonos bailando Muy bien, muy bien Es ritmo Exactamente Eh, por la situación de que cacho Creo que va a tener problemas de hablar El día de hoy me voy a dedicar a hablar Tiempo bailando Sí, voy a dedicarme a tratar de hablar El día de hoy Este episodio De hecho va a ser un episodio Está fácil, está fácil Es un episodio cortito Eh, hasta donde sea Has jugado también otros juegos de ritmo ¿No? Has jugado Sí ¿Cómo se llama? El Red Heaven Red Heaven me gusta mucho Y has jugado Jamitri Dash Sí ¿Qué otro juego de ritmo has jugado? Ah, el Patapón Ah, Patapón está bien genial De PCP Inclusive, aunque hay gente que no le guste A mí me gusta Patapón Inclusive hasta el 3 Se me hacen muy divertidos Porque es más de lo mismo Pero como que cada versión de Patapón Trata de mejorarse Totalmente, está muy bueno Está muy divertido, la verdad A mí me gusta muchísimo Neon Drive El juego, de hecho En las ventas de verano Está estúpidamente barato Creo que anda como en 40 pesos Ah, está muy bueno Y te da mucho por el contenido Inclusive si no está en venta de verano Creo que anda en 70 pesos 80 pesos, una cosa así Como notas Los niveles de hecho consisten En dos mitades La primera mitad consiste En usualmente un segmento Así como que Con el carro Sí, ese es chaperro este Ya sé Lleva un segmento normal Y luego la segunda mitad Es el giro de trama Y cada nivel es diferente Es diferente como juegas Esta segunda mitad Y me encanta Me encanta por eso Otra cosa relevante Que puedo decir Es que este juego es Es verdaderamente Synthwave Synthwave Una corriente Aestésica Como la del Vaporwave Que pretende ser como Luces de neón Luces de neón Ochentas Y Y todo fabuloso La verdad Es una estésica Que me encanta Y neon drive Captura muy bien La estésica del Synthwave A todo lo que da Casi casi me gustaría Que los creadores del juego Nos patrocinaran Pero no La verdad Si lo estoy platicando Este juego Es porque me encanta Me encanta Lo adoro Guau Eso estuvo Extremo Cacho No te riesgues Tanto Cacho Juegala seguro Juegala Juegala seguro Homie Que no me estoy arriesgando Simplemente estoy Jugando No pero es que Veo que te quedas En el carril De los tres carritos Vete al carril El cuarto carril vacío Es que mi carril Son derechas Casi nunca me voy A la izquierda Ya No soy izquierdista Alelele Alelele O sea que Yo voy con Andrés Manuel López Ahora Que en contra será Porque Andrés Manuel Es izquierdista Yo soy ateo Yo soy ateo político Me ha servido muy bien No hago amigos Pero tampoco hago enemigos Me pica la panza Y no me puedo arriesgar Hablando de picar la panza Sabes que Con mi Tengo Tengo un sobrinito Que Que cuando tiene sueño Se pica la panza Si es neta Acá Ese que lo veo acá Tengo un sobrinito De dos años Ya tiene dos años Y Dos años No mames Un sobrinito de dos años Que La neta Es tremendo Tremendo Es un Yo Es un cabrón hecho y derecho La verdad Desde chiquito ya se ve Que es un cabrón El asunto está Que es muy inquieto Es muy inquieto Tremendamente Incrieto No te voy a mentir Te odio Y el asunto Porque si no lo voy a estar chillando O sea voy a estar Literalmente se pone a llorar Porque está cansado Y no puede dormir La lógica de los niños ¿No? Estoy cansado Y no puedo dormir Acuésteme en mi cama Entonces Por eso te digo Cuando dijiste Cuando dijiste Tengo Como son las pandas Ah Tienes sueño La panza Pero es que Así es como ahora Así es como le decimos ahora En mi familia Ah es que tienes sueño Pues si Así es como lo veo Pero Como tengo un sobrinito De dos años Tengo otro Que tiene seis años Que está entrando a la primaria Ajá Y Es extraño Pensar en eso Tengo un 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 sobrino Sobrino Directamente de mi hermano Estoy hablando ¿No? Hermano de sangre Eh Que ya va a entrar a la primaria Y entrando a la primaria Tengo miedo Entrando a la primaria Así en la secundaria No no Deja tú la secundaria Me refiero Tengo Tengo miedo Porque Va a entrar a una primaria Y va a conocer niños Más grandes que él En la primaria Porque la primaria Son seis años No son tres años En la secundaria Y en la preparatoria A la gente que conoces No está muy lejos de edad Ajá Y cuando estás a temprana edad Eh No Se siente la diferencia de edades Y más Cuando estás en tus primeros ¿Años? Diez Perdón Los primeros quince años La diferencia es enorme pues Va a entrar a una primaria Esto es a lo que digo Que tengo miedo Va a entrar a una primaria Ajá En donde niños Él tiene seis años Van a ver niños De quince años Sí Catorce y quince años Que van a estar en la misma escuela Con él Van a compartir palabras con él Y yo sé que la posibilidad Es muy remota Pero los niños con los que va a hablar De seguro Van a querer hablar De Sexo No, no, no Deja todo el sexo Oye, me hicieron pasar nada de eso Sí, ya sé No, mi preocupación no es ese Ajá Van a querer hablar de youtubers Ja Mi preocupación es esa Y tú dirás Twinkie ¿Por qué te preocupas de eso? Porque Todavía no No Creo que Que mi Mi sobrino No tiene No Todavía no tiene En su mente No hace en el mundo Que yo hago videos en YouTube Ajá Y que hay gente que me conoce Ah, muy bien Y ese es el asunto Estoy preocupado Porque luego cuando Cuando él venga A la casa Y venga con sus amiguitos No sé cómo voy a reaccionar Porque de repente Si me llegan los niños De Uy, era Twinkie Que te conozca Que me conozca Y no que me No que me odie Que me odie Lo Lo No me preocupa Que sean niños Que me vean Y que luego me digan Ah, es el que sale en el YouTube Y que me Y que quieran presentarme A sus papás O sus hermanos Y lo que sea Va a ser incómodo Porque luego Los papás Ven tus videos Y ven las majederías Que dices Y Te odio Perdón, cacho Estoy pensando en eso Este Micro Ahí va todo ¿Cómo? ¿De dónde se deriva Mi preocupación? Mi preocupación Se deriva En que tengo miedo A los papás De los amiguitos De mi sobrino Porque cuando me llegan A A A hablar Los amiguitos De mi sobrino De mi Van a Van a ver Van a hablar A lo mejor En el mejor De los escenarios Vamos a decir Es un pendejo De internet, ¿no? En el mejor De los escenarios Y los papás Ah, bueno, pues Qué bueno que mi hijo Tiene buen gusto en internet Y no ve esas Esas babosadas Pero Si En el caso contrario Que me vean Como Ay, es que es mi ídolo Y esto y aquello Y que luego vengan sus papás Me van a ver Como el enemigo Pues es que sí, güey Igual Igual dependiendo, ¿no? Porque dependiendo Hay de gustos a gustos En general En la escuela Estamos hablando De que ya es una nueva generación La escuela que va a tener Exactamente Y obviamente Es que sí A los niños Le puede gustar tanto Por ejemplo Ahorita está la fiebre de Minecraft Para los niños No dejan Minecraft Porque Aparte que es un muero Ha sido completamente A la izquierda Piensa Rockman Piensa Rockman No puedo pensar Rockman Si estoy viendo carros No, pues Velos desde arriba Pues Me refiero Ve más enfrente Piensa Piensa en el carril vacío Piensa en el carril vacío Y concéntrate en ir al carril vacío No, no No intentes de jugarle al vergas Usa la fuerza, Alejo Usa la fuerza, Luke A ver Usa la fuerza A ver A ver Pero sí Ese Ese es Mi pequeña Mi pequeña Confesión Que está Mi pequeña confesión Y preocupación Realmente Y no es por tirarme rosas Por decir que soy importante Porque me haga la gran La gran cagada Porque ni a pedo llego Pero La verdad es que Este Esta Esta época En la que vivimos Tenemos Estos Famosos de vapor Estos famosos De Eh La fama La fama de internet Es una fama rara Y la verdad Me ha tocado situaciones Eh Muy agradables Pero como me ha tocado Situaciones muy agradables Me han tocado situaciones Muy incómodas Como en todo Como en todo En la vida Y De hecho La más incómoda De mi vida Siempre diré La primera vez Que me pidieron Un autógrafo Y yo no me hago En el mundo Pero pues Me ha pasado He aprendido A sobrellevar Pues Está muy genial Está muy genial Si Si Quieres seguir jugando Luego lo hacemos serie Si Si no Si no Pues hasta ahí la dejamos ¿Qué opinan ustedes Mostacheros? ¿Deberían más seguir? Híganlo en los comentarios Nos vemos hasta la próxima Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.